¿Cuál es la necesidad de recurrir a una emergencia móvil? En esta oportunidad quisiera hablarles de otro escenario en el cual puede suceder la necesidad de recurrir a una emergencia móvil. Hablamos la vez pasada de cuando sucede en vía pública o en la calle un evento crítico que nos pone en lugar de espectador, que colabora activamente en la situación hasta que llega la emergencia. Muy diferente es la situación cuando nuestro rol de espectador, que dijimos que es quien presencia la situación crítica, se da o en domicilio o en un ámbito laboral con una persona con la cual tenemos una relación afectiva. Ahí el compromiso nuestro desde el punto de vista emocional es mayor, por lo tanto el impacto que produce en nosotros la situación de emergencia se torna mucho más compleja y nos pone en un lugar en el cual la claridad para ejecutar nuestra acción de colaboración se ve limitada. No quita que la primera acción sea sí o sí llamar por teléfono. No vamos a tener la claridad de describir los hechos tal cual están sucediendo, ni tampoco prestar atención a aquellos aspectos más relevantes para que sean concluyentes para el telefonista, o dar las pautas claras y la información necesaria para que la ambulancia llegue en tiempo y forma. Por eso es que en este caso, cuando nuestra situación de compromiso emocional es elevada respecto de nuestro vínculo con el afectado o con la víctima, el operador telefónico, el telefonista, es quien va a liderar la situación, quien va a ordenar la información y va a gestionar todo lo necesario a la asistencia, relativo a la asistencia, hasta que llegue el móvil al domicilio. Es el operador telefónico quien tiene las herramientas para contener a quien está llamando, pedir toda la información necesaria y brindar toda la información requerida para ir actuando en la medida en que se esté esperando la llegada del médico. Una vez que llega al domicilio, va a contar con todas las herramientas para colaborar con la situación desde el punto de vista técnico y de contención emocional del paciente y de su entorno. Es por eso que queremos que sepan que pueden contar con nosotros las 24 horas del día y los 365 días del año.